Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 376, repito, 376 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esta es la número 46 del año que está corriendo. Y en ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Superfecta Distrital de Miraflores, señora Blanca Bazán Trucios. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en Representación de Alferez Flor Sejumo Huamán. Presente. Comisario Miraflores, comandante PNP Wilson Villalobos Olortegui. Jefe de la Tepín Cri Miraflores, San Isidro Iliense, comandante PNP Antonio Alfredo Lamadrid Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Jorge Chávez Ocaña. Jefe del Escuandrón de Emergencias Sur 1, comandante Víctor Mesa Farfán. Comisario San Antonio Mayor PNP Gerardo Ramírez Jara. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 en Representación, el señor Jorge Arias Quispe. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres, la arquitecta Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Ay, cuelón, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por sentada y bien establecida esta reunión y vamos a darle el uso de la palabra a nuestro secretario técnico, el señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por la TV. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Mediante resolución de la alcaldía 708 del 20 de enero de 2015, se designó a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, que la participación constante de los miembros del comité mencionados en líneas precedentes ha permitido continuar el trabajo prioritario de la gestión, orientando a reforzar los niveles de seguridad ciudadana y prevenir los hechos que podrán poner en riesgo la seguridad de los residentes y ciudadanos en general que acuden al distrito, por lo cual es oportuno materializar el reconocimiento de los aportes de cada miembro integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, quienes con su compromiso y participación permanente han contribuido a generar un espacio de mejor percepción de seguridad ciudadana en el distrito, en beneficio de la calidad de vida de los vecinos de Miraflores y visitantes general, motivo por el cual se ha despedido la resolución de la alcaldía 708, donde resuelve lo siguiente, artículo primero, felicitar y agradecer a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores que se mencionan en el anexo ajunto que forma parte de la presente resolución por su constante y destacada participación como contribución de las mejoras de los niveles de seguridad en el distrito, artículo segundo, encargar a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional la publicación de la presente resolución en el portal institucional, firmado, Rosana Calderón Chávez, Secretaria General, y Jorge Muñoz Huérrez, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, comunico al comité que se ha procedido a actualizar en el portal de transparencia de la Municipalidad de Miraflores lo relacionado al plan local de seguridad ciudadana. Se ha actualizado en el directorio de los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, se ha actualizado los informes periódicos de evaluación y acordes de la sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y por último, se ha actualizado el directorio de instituciones. Es esto lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, ofrezco el uso de la palabra. Si hubiese algo que comentar sobre lo mencionado o alguna pregunta que alguien quisiera hacerle al señor Augusto Vega García. No tenemos preguntas, no hay comentarios. Vamos a darle el uso de la palabra al señor comandante que preside la comisaría de Miraflores, el comandante Wilson Villalobos. Adelante, por favor. Señor alcalde Jorge Muñoz Hueles, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, Miraflores, señores integrantes del CODICEC, vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Voy a dar lectura al trabajo realizado por la comisaría durante la última semana. Se continúa con los operativos de alta gama, hemos realizado dos operativos, identificación de personas, tres operativos detenidos, hemos tenido dos personas por delito contra la administración pública, violencia contra la autoridad, seguido de lesiones. Seguimos dos personas por delito contra la seguridad pública, conducción, estabilidad, y una persona requisitoriada. Esa es la producción. Seguimos desde el día viernes, estuvimos con alerta absoluta con motivo del referéndum que se llevó a cabo en el distrito de Miraflores, mismo que en la jurisdicción de la comisaría, se llevó a cabo con la seguridad en los 14 locales de votación, que se cobertó el servicio hasta el día lunes, 06 de la mañana, que ya se reportó la totalidad de ánforas, y los equipos de cómputo que retiraron de los locales. Asimismo, la Oficina de Participación Ciudadana viene llevando a cabo también su trabajo. Se han realizado reunión de información o juntas vecinales, una actividad, capacitación de la Brigada de Autoprotección Escolar, una actividad, capacitación de redes cooperantes, dos, reunión con la Brigada de Autoprotección, una, actividades con las instituciones educativas, dos, y actividades deportivas, recreativas y culturales, dos actividades. Ese es cuanto corresponde al trabajo realizado en la comisaría. En relación con la semana pasada, la productividad y el trabajo y los actos que pueden haber sido, digamos, actos delincuenciales en el distrito, ¿cómo lo persigue? Haciendo una evaluación, el trabajo se está sosteniendo en cuanto a la seguridad. Hay algunos ilícitos que se suscitan, pero están dentro de ese rango, digamos, de que no se ha incrementado. A comparativo, al año, diciembre del año pasado, se registró más incidencia delictiva. Asimismo, el día de ayer también estuvimos una exposición en el Ministerio del Interior, en la subcomandancia relativamente al trabajo que realiza la policía en lo que es el Plan Vecindario Seguro, que lo realiza con el patrullaje integrado. Y ahí, bueno, expuse cómo se viene realizando el trabajo de acá, las reuniones que tenemos de Codice, que son cuatro reuniones al mes, todos los viernes, lo que usualmente en otros distritos se hace una reunión. También se destacó que estadísticamente también 2017, comparativo con 2018, había habido una disminución de la incidencia delictiva, es lo que se pudo apreciar ayer en la exposición también Miraflores, y se tomó también como, digamos, un modelo del trabajo que se viene realizando en forma conjunta con personal de serenazgo y todas las buenas prácticas en cuanto a la reunión de coordinación con las autoridades, que es permanente, los días martes, jueves y viernes, que es el Codice, que es, digamos, cuatro reuniones al mes, lo que usualmente en otros distritos se hace una vez al mes. Sí, en esa línea nosotros estuvimos en una reunión con el señor ministro, con el comandante general de la policía, el jefe de región, me acompañó también el señor Augusto Bea García, y eso fue el día lunes. Entre otras cosas, estuvimos conversando de temas que tienen que ver con la futura posición de Lima Metropolitana, pero hablamos también en algún momento de lo que se venía haciendo en Miraflores, y hay un reconocimiento muy claro del trabajo que se tiene. Sin embargo, siempre hay que ser sencillos y humildes, tenemos nosotros algunas ocurrencias, y entonces esas ocurrencias que hay, hay que atacarlas, y hay que atacarlas bien, porque si nos quedamos solamente en la parte positiva, en lo bueno del trabajo, creo que podemos pecar de creer que hemos logrado resultados que todavía tienen que ser trabajados. Queríamos también informar que se ha coordinado también con la Ferencia de Seguridad Ciudadana, trabajos también focalizados a los ilícitos que referente a los raqueteos en los horarios, la incidencia, en qué horarios, y se está saliendo también con personal civil, la camioneta que nos está facilitando la municipalidad, personal encubierto para poder detectar, y bueno, se está atacando por ese lado, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguien quisiera hacer algún comentario por lo dicho, o referente a lo dicho por el comandante? No tenemos preguntas, yo quisiera que estemos siempre tratando de encontrar algo que puede aportar, porque si no estamos de una forma solamente como espectadores, obviamente no hay que decir las cosas por decirlas, sino cuando alguien tenga algo que aportar. Le damos el uso de la palabra al mayor comisario de San Antonio. Adelante, por favor. señor alcalde, miembros del Codice, buenos días. Para darles a conocer la producción policial en la jurisdicción de la comisaría de San Antonio, se han llevado a cabo seis operativos policiales, asimismo tenemos tres detenidos. en esta semana que ha pasado. El más resaltante es uno que por delito contra la salud pública, por TIT, por consumo o microcomerciación de droga. Asimismo, se han dispuesto operaciones policiales todos los días a fin de intervenir todos los vehículos, motocicletas porque tenemos registrados hechos en la modalidad de raqueteo, también en la jurisdicción. Después tenemos dos casos de tenderos y un caso de violencia familiar. Ese es lo más resaltante, señor alcalde. Con relación a este tema de la violencia familiar que usted ha mencionado, ¿se ha incrementado? ¿es un tema que está dentro del rango de lo que venía dándose? ¿Cómo lo aprecian? Señor alcalde, con relación a lo que es la jurisdicción de la comisaria de San Antonio, se mantiene en una constante. Cada lugar tiene su problemática. en este caso verificando, haciendo una estadística es en lo mínimo, digamos, en lo que relaciona a la jurisdicción de San Antonio. Pero se está dando toda la aplicación de lo que dice la norma, la 30.364, en todos los aspectos que concierne y al trabajo que le convierte a la Policía Nacional. Mayor, escuché mejor hecho que había un caso de un tendero. ¿Dónde se ha producido? ¿En alguna de las tiendas Wong? Así es, señor alcalde. Es un tema recurrente eso, ¿no? Eso es la semana ¿En cuál de las tiendas? ¿En cuál de las tiendas? Es que está en la Aurora. En la Aurora. ¿Y qué se está haciendo como para poderles dar alguna instrucción? Porque esto sucede al interior de la tienda. ¿Alguna instrucción a los que ejercen la seguridad en la tienda? ¿Qué recomendaciones les han dado a ustedes? Bueno, siempre damos las recomendaciones, ¿no? Bueno, estos hechos suscitan, estos señores de la modalidad tenderos ya planifican, ¿no? Ingresan al interior y valiéndose de esa habilidad que tienen sustraen las cosas, ¿no? Como son delitos de menor cuantía por el monto eso le compete al juzgado de paz, ¿no? El juzgamiento de estos... Ahora se la denuncia en la comisaría, se traslada al juzgado de paz y después las personas siguen caminando por las calles. Bueno, ya la autoridad judicial es que... No, pero esa es la realidad, ¿no? Y después vuelven estas personas de nuevo en la primera oportunidad que tienen a delinquir y tenemos un círculo vicioso que deberíamos pensar cómo lo cortamos, ¿no? Me piden una interrupción el señor Alvega, adelante. Solamente para agregar sobre el tema que se está conversando señor alcalde, a nivel de la gerencia de seguridad ciudadana se han hecho unas cartas a los gerentes de seguridad ciudadana de los establecimientos que están clavados acá en la jurisdicción dándoles una serie de recomendaciones en relación a los tenderos así mismo no solamente por escrito sino también los jefes de área han concurrido personalmente a conversar con los jefes de seguridad o encargados de seguridad y han establecido ciertas coordinaciones y contactos con relación a esta situación de los tenderos ¿no? Se ha hecho un trabajo de esa naturaleza. Bien, muchas gracias. Gracias por ese complemento en cuanto a la información. Continúe Mayor si tiene algo más que decir. Mayor Ramírez. Eso es todo señor Alcalde. Muy bien. ¿Alguna pregunta de algún miembro del comité al Mayor Ramírez respecto a lo que ha dicho o lo que ha expresado? Me parece que el doctor tiene una pregunta adelante por favor doctor. Buenos días señor Alcalde miembro del CODICE. Como efectivamente está señalando el Mayor las denuncias que llegan al juzgado por los tenderos son debidamente atendidos canalizados y lamentablemente como ya tienen conocimiento ustedes no merecen prisión efectiva. Luego del trámite que se le da a la denuncia y el proceso su instructiva o preventiva de los agraviados se emite la sentencia correspondiente. Muchas veces de esto son solamente jornadas para como la sanción y cuando son reincidentes a sí mismos. Eventualmente cuando son primerizos la reserva de fallos condenatorio eso a efecto de ser más drástico en la sanción se merece la modificación de la norma de lo contrario estamos en ese aspecto que pueden volver a delinquir como muchas veces sucede. Muy bien ahora sería interesante más allá del diagnóstico qué más podemos hacer ¿no? Qué otras cosas más podemos hacer para que esto sea un mensaje a esta gente que cree que puede delinquir de una manera fácil en algún establecimiento comercial o aquel que llega al distrito con una cizalla para romper una cadena y robarse una bicicleta o cosas por el estilo que son cosas que lamentablemente se dan como hay más uso de bicicletas hay gente también el otro día estaba viendo un video de una persona que cuál era la modalidad o cómo utilizaban las cizallas para hacer estos cortes de cadena son muy rápidos en realidad hay que ver qué otros mecanismos podemos pensar para tener una mejor respuesta y esa es una tarea de todos de todo el comité en realidad queda eso establecido como tal muy bien algún otro comentario si no tenemos comentarios le vamos a dar el uso de la palabra al coronel ¿no? Felicitaciones comandante porque ya me han informado que usted acaba de escender a coronel voy a pedir un aplauso para muy bien adelante ya lo podemos llamar coronel todavía no ¿a partir de cuándo? a partir del primer de enero señor alcalde a partir del primer usted es coronel virtual 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 como a mí me decían alcalde virtual ahora tengo la condición de alcalde electo y en los próximos días voy a tener la condición de alcalde ya finalmente muy bien coronel virtual gracias ante todo señor alcalde buen día señores integrantes del comité de seguridad ciudadano buenos días muy agradecido por la deferencia que tiene en hacer mención el grado que ha obtenido y lo cual a partir del primer de enero voy a ejercerlo ¿ya sabe dónde va a estar usted? ¿cuál va a ser su destino? no todavía todavía está el proceso de cambios generales para todo el personal de oficiales muy bien así mismo informar que en esta semana se ha llevado a cabo diversas investigaciones del proveniente de las fiscalías de Miraflores del mismo modo ha habido dos detenidos que han sido puestos a disposición por personal de seguridad ciudadana por hurto agravado de bicicleta lo mismo que luego de realizar las investigaciones pertinentes y lograr establecer la responsabilidad de los mismos han sido puestos a disposición de la autoridad fiscal respectiva del mismo modo el día de ayer hubo un otro hurto lamentablemente el propietario de la bicicleta no quiso formular la denuncia solamente quería la entrada de la bicicleta motivo por el cual no se llevó a cabo esa investigación bueno esa es una cuestión personal del agraviado así mismo hemos tenido otra intervención también por parte del personal de la de PINCRI respecto a un hurto de celular hurto agravado por parte de dos personas los mismos que se dieron a la fuga hacia Surquillo siendo capturado uno de ellos a quien se le encontró el celular la víctima lo reconoció también ha sido puesto a disposición de la esta investigación toda vez de que también se le halló en su poder pacos de marihuana y está siendo investigado para para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad fiscal respectiva eso es todo lo que se tiene que informar señor alcalde muy bien una pregunta las los dos casos de las bicicletas donde fueron los puede escribir un poquito el personal de Serenazgo intervino en la zona de no tengo la información precisa pero si a través de las cámaras de seguridad pudieron captar a uno de ellos que cuando en momentos que estaba cortando la cadena luego de ello el personal de Serenazgo lo ha trasladado a la dependencia policial y procediendo al arresto ciudadano correspondiente se han hecho las investigaciones respectivas algún comentario a nuestro gerente de seguridad ciudadana con relación a estos temas con relación a los robos de bicicletas bueno se ha tenido un buen trabajo esta semana que está terminando ha habido tres capturas tres intervenciones como acá mencionaba el comandante uno fue en diagonal donde quisieron con cuadra dos de diagonal quisieron cortar o cortaron la seguridad de la bicicleta y las cámaras pudieron pudieron establecer la ruta de fuga y se hizo el plan cerco y se capturó y el otro fue el arco cuadra ocho también la misma modalidad entonces esos dos casos y el tercero ayer que no quiso hacer la denuncia el agraviado no sé si el jefe de área me puede apoyar en la ¿dónde fue eso? ¿hubo? José Galvez ¿no? José Galvez ¿qué cuadra? dos cuadra dos de José Galvez no en la calle en la vía pública lo dejaron el último caso lo dejó con su seguridad en un poste los tres están detenidos dos han sido denunciados a la autoridad competente y uno por falta de denuncia del agraviado que no quiso hacerla han sido puestos en libertad ¿no es cierto? bueno pues de todas maneras estamos bajo esos preceptos de continuar con esta evitar estos robos de bicicletas estamos poniendo personal de civil de inteligencia con la policía estamos corriendo estos temas y bueno los resultados están ahí los tres capturados en relación a estos robos de bicicletas muy bien ¿alguna pregunta? sí doctor usted tiene el uso de la palabra representando la fiscalía buenos días señor alcalde buenos días señores señores integrantes de CODICEC señor alcalde más bien le solicitaría en este momento para efectuar mi comentario si se podría cerrar el audio por una cuestión de seguridad sí a pedido del señor del doctor vamos a pedir nosotros que quitemos el audio para pasar a una etapa reciente gracias 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 la aprobación gracias la aprobación de la ejecución de actividades al segundo semestre del 2018 del plan de seguridad ciudadana esto se ha enviado de manera oportuna a todos los miembros del comité por correo deben haberlo caught deben haberlos estudiado y revisado parents de actuar la jakie del comité turista 1.ar yo les digo. una exposición breve y concisa. Comenzamos con el área uno, señor Juan Pinsas. Buenos días, señor alcalde, integrante del CODICEG y vecinos que nos siguen por MiraTV. Bien, con el inicio de la temporada de verano 2019, en el área uno en la zona de playas, a partir del día de mañana 15, vamos a contar ya con 12 socorristas que van a estar distribuidos en las diferentes playas de Miraflores para poder salvaguardar la integridad física de los bañistas. Esto ha dado lugar a que se ponga en ejecución el dispositivo de servicio verano 2019, donde se armoniza el trabajo en playa y el trabajo en la vía pública, tanto los socorristas como con los serenos de la zona. Debemos recordar que este año concluimos la temporada 2018 con 11 rescates en las diferentes playas de Miraflores. Respecto a los operativos realizados, con el apoyo constante, inopinado y concurrente del grupo especial de intervención rápida que tenemos ahora creado por la sugerencia de serenazgo, se han hecho operativos en los acantilados en los turnos de mañana y tarde. Asimismo, en forma paralela, este grupo de intervenciones rápidas apoya la erradicación de los ambulantes o vendedores informales que se encuentran en la zona. Asimismo, se ha realizado un operativo de supervisión y control de los 29 cambistas que tenemos en la jurisdicción, verificando la operatividad de sus pulsadores, así como el código QR de sus chalecos, dándole las recomendaciones también del caso para su propia seguridad. En cuanto a los encargos del comité, en el transcurso de la semana se han detectado y retirado a la vía pública 10 parantes con los que suman en el mes 29, sumando con la semana pasada. Se han evitado en diferentes puntos de la jurisdicción del área 1 los siguientes robos. Por descuido de sus propietarios, se ha detectado en la calle Atahualpa, cuadra 1, vehículo estacionado con la luna posterior derecha baja. Malecón de la Marina, cuadra 7, vehículo estacionado con la luna delantera izquierda baja. Calle Gervasio-Santillana, cuadra 2, vehículo estacionado con la luna delantera derecha baja. Malecón Cisneros, cuadra 5, vehículo estacionado con la luna izquierda posterior baja. Malecón de la Marina, cuadra 5, vehículo estacionado con la luna delantera derecha baja. Malecón de la Marina, cuadra 1, vehículo estacionado con la luna posterior derecha baja. En la calle 2 de Mayo, cuadra 2, vehículo estacionado con la luna delantera izquierda baja. Calle Chiclayo, inmueble 317, reja exterior del inmueble, abierta. Avenida Petituar, inmueble 44, 6, 4, puerta de cochera abierta. Avenida Angamos, 16, 25, el conserje dejó abierta la puerta de la cochera y las dos puertas principales del edificio. Esto pone en manifiesto la vigilancia minuciosa que pone el personal de Serenajo durante su patrullaje. En cuanto a las intervenciones resaltantes, hay mediaciones del Parque Isaac Rabin, la serena de servicio en la playa Punta Roquitas. Un bañista tropezó y con una de las piedras que tenía filo se hizo un corte en el brazo, dando lugar a que el Sereno que estaba de servicio en esa playa le aplicara primero un torniquete para evitar la hemorragia, mientras que llegaba la ambulancia de la Municipalidad de Miraflores, donde ya terminaron de aplicarle los primeros auxilios para que pueda continuar con sus actividades el bañista. Como dije en unos minutos anteriores, en el Parque Isaac Rabin, la serena de servicio encontró entre los arbustos un iPhone 6 color blanco, comunicó a la central el hallazgo y minutos después apareció una dama preguntando por un celular con esas características y hechas ya las verificaciones del caso, fue entregada a su propietaria, quien quedó agradecida. Finalmente, continuamos siempre con la instrucción del personal, insistiendo en los protocolos de intervención, en el buen trato al público, recomendaciones para que siempre estén al tanto de la convivencia pacífica, la paz social, y dado a que los serenos en la vía pública han estado siendo motivo de preguntas por los residentes y personas que han estado observando las estaciones de bicicletas, las nuevas estaciones de bicicletas. Se ha hecho también hincapié en una instrucción precisa, deben contestar ante las preguntas sobre tarifas, tiempo de uso, ubicación, y en qué consiste el sistema de bicicletas públicas. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, alguna pregunta al señor Pinsas con relación a lo mencionado. Pues solamente quiero recalcar y reiterar algo que vengo diciendo siempre, que se va recogiendo estos parantes de las calles, veo muchos todavía, cada vez hay más construcción, ya sea pública o privada, y no necesariamente son temas que manejamos nosotros, porque por ejemplo, acabo de pasar por una intersección, hay un trabajo de Lima Metropolitana, acabo de pasar por otra intersección, hay un trabajo de Cedapal, y así. Y van dejando estos señores estas cosas, por favor, yo les pediría que los recojan a las tres áreas, eso va para las tres áreas. Muchas gracias, señor Pinsas, creo que no hay ninguna pregunta para él, ¿no? Muy bien, queda usted relevado. Bueno, aprovecho que hacemos el cambio para la intervención del área 2. Quiero mencionar que tenemos próximamente nosotros, para ser entregados a la comunidad, un grupo de vehículos, hemos adquirido 18 vehículos, 12 autos y 6 camionetas. Estamos en el proceso... 18 autos. 18 autos, o sea, son 12 autos más 6 camionetas. 18 autos y 6 camionetas. Ah, 18 autos y 6 camionetas, todavía más, es mucho mejor. Estamos en el proceso, ya tenemos las 6 camionetas que le estamos acondicionando el tema de las placas, que a veces demora un poquito, pero en ese proceso estamos. Entonces, en los próximos días vamos a tener una flota totalmente renovada, ya están adquiridos, físicamente tenemos ya algunos de los vehículos, pero no pueden circular porque no tienen placas. Si los hacemos circular sin placas, automáticamente todas las comisarías y todas las dependencias policiales nos las van a detener y van a terminar probablemente en la Fiscalía y en el Poder Judicial, ¿no? Por eso que no las hacemos circular. Muy bien, esto quería aprovechar para decirlo, pero próximamente tenemos una flota absolutamente renovada. O sea, son 18 autos y 6 camionetas. O sea, tenemos 24 vehículos nuevos. ¿6 camionetas y 2 autos y 2 camionetas más en Bonilla? Sí, quien quiera ir a verlos están en el Bonilla, los autos y las camionetas para que puedan darse una idea de cómo están equipadas. Muy bien, muchas gracias. Vamos al área 2. En este caso tenemos al señor Hugo Baird, que está encargado del área 2. Adelante, por favor. Señor alcalde, miembros integrantes del CODICEP, vecinos que nos miran por este... Durante la presente semana se ha realizado el operativo de revisión de cajeros automáticos. Por disposición de la sugerencia de serenazgo, hemos visitado 38 agencias bancarias. En la avenida Pardo, Diagonal, Larco, Benavides, 28 de julio. Revisando los cajeros automáticos con la finalidad que no contenga dispositivos fraudulentos, tales como cámaras infiltradas, teclados falsos, escáner, regletas metálicas, boquillas falsas, no reportándose ninguna novedad hasta la fecha. Asimismo, en vista de los últimos acontecimientos con la nueva modalidad que usan los delincuentes informáticos para extraer dinero infectado, infectando un virus al cajero a través de un aplicativo en sus celulares, tal como viene sucediendo en otros distritos, se ha dispuesto que el personal esté atento y alerta, realizando un intensivo y mayor patrullaje a pie y motorizado en los cajeros que se encuentran dentro de sus zonas de responsabilidad. Operativo conjunto ley seca. Se realizó este operativo el día 8 de diciembre, entre las 18 a 21 horas, con motivo de llevarse a cabo el referéndum, participando en dicho operativo el fiscal de prevención del delito, fiscal del jurado nacional de elecciones, personal de serenazgo, el área de fiscalización y personal de la comisaría de Miraflores. Interviniéndose tres locales en la calle Manuel Bonilla y dos en la calle, en el pasaje San Ramón, las cuales cumplían con las restricciones electorales sin novedad. Asimismo, personal del grupo especial de la sugerencia continúa realizando los operativos de control y orden en apoyo al área de fiscalización, recorriendo los malecones y avenidas principales, retirando indigentes, ambulantes, libadores y consumidores, sin descuidar la seguridad preventiva, generando muy buenos comentarios por parte de los vecinos y visitantes. Intervenciones con captura. El día lunes 11 de diciembre, siendo las 18 con 07, se realizó la captura de un sujeto identificado como Velázquez Vara Saúl, el cual minutos antes había sido observado por las cámaras de la central alerta Miraflores, cortando la cadena de seguridad de una bicicleta montañera, estacionada en la avenida Larco Cuadra 6, dándose a la fuga al notar la presencia del serenazgo. De inmediato se procedió a ejecutar el plan cerco, siendo capturado en la calle Francia, Cuadra 6. Posteriormente fue puesto a disposición de la de PINCRI, así como ubicando al propietario de la bicicleta, quien se apersonó a la dependencia policial, agradeciendo por la intervención por parte del personal. El día miércoles 12 de diciembre a las 15 con 37 horas se realizó la captura de un sujeto identificado como Chávez Bonifacio Humberto, el cual minutos antes fue observado por la cámara 106 de la central alerta Miraflores, cortando la cadena de seguridad de una bicicleta, estacionada en diagonal cuadra 5. A la llegada de serenazgo procedió a darse la fuga logrando ser capturado en la calle Henry Rebet, encontrando entre sus pertenencias una mochila con una cizalla, realizando el arresto ciudadano para trasladarlo a la de PINCRI. Posteriormente se ubicó al propietario de la bicicleta, el mismo que fue trasladado también a la dependencia policial, quedando agradecido por la intervención. Encargos del comité. Recojo de parantes. Se recogieron 35 parantes en la presente semana, haciendo un total de 55 en el mes. Fueron trasladados al depósito municipal Catalino Miranda de Barranco. Servicio de proximidad a la comunidad. Basta de engaños. Se ha orientado a 17 personas entre madres y empleadas del hogar en el parque Melitón Porras y Domodosola para que no sean víctimas de extorsiones y llamadas timadoras, repartiéndoles los trícticos con la temática cómo evitar la extorsión, quienes agradecieron la preocupación. Orientación a conserjes en los edificios multifamiliares. Se ha entrevistado a 22 conserjes orientándolos a permanecer atentos especialmente en horas de la noche y que nos den avisa ante la presencia de personas en actitud sospechosa. Asimismo, que sus cámaras de vigilancia, tanto internas como externas, se encuentren operativas. Se les dejó los números de la central y el supervisor para cualquier situación de emergencia o apoyo a requerir. Instrucción al personal del área 2. Esta semana se instruyó al personal sobre el compromiso y la actitud con el vecino, visitante y turista, basado en los valores morales, realizando una labor proactiva y eficiente, eficaz y con transparencia, respetando los derechos humanos. Asimismo, dar el buen uso al material logístico que utiliza durante su servicio. De igual forma, se les felicita por las buenas intervenciones que hayan tenido. Ese es todo, señor alcalde. Muy bien, alguna pregunta de los miembros del comité respecto de esta información del área 2. Si no tenemos preguntas, vamos a pasar a lo que es área 3 rápidamente, antes de que se nos venza el tiempo, que estamos cercanos a las 9 de la mañana. Le damos al uso de la palabra al señor Valenzuela. Buenos días, señor alcalde, integrante del comité, vecinos que nos siguen en Primera TV. En orientación de seguridad cambistas, se continúa en el área 3 con la orientación de seguridad a los cambistas distribuidos en el área 3, impartiéndole las recomendaciones que deben adoptar para evitar que sean víctimas de los delincuentes, realizándose pruebas con la central de alerta Miraflores, verificándose que sus pulsadores se encuentran cooperativos y que sus chalecos pertenecan a sus propietarios. En orientación de seguridad a conserjes, se vienen orientando a los conserjes, brindándoles los números telefónicos de la central del supervisor de turno, con la finalidad de que colaboren y nos comuniquen inmediatamente ante cualquier sospechoso. Orientación de seguridad basta de engaños, se ha orientado a 26 personas entre madres de familia y empleadas del hogar sobre las modalidades, diferentes modalidades de estimación vía telefónica, entregándole los números de la central y su profesor de turno. Operativos recicladores, durante la presente semana se ha orientado a 7 recicladores enviando 3 bolsas de reciclaje a la compactadora. Operativos taxistas dormitando, durante la presente semana se han orientado a los taxistas que pernotan en las vías principales del área 3 con la finalidad de salvaguardar su integridad física orientándolos al retiro. Operativos de motos lineales en el Ovalo y Guereta se continúan realizando los operativos en el Ovalo y Guereta de motos lineales que se dedican al colectivo informal con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas que intenten abordar dichas motos. Encargo del comité se visitó y orientó a 27 trabajadores de hoteles impartiendo la medida de seguridad que deben adoptar y se encuentran alertas en todo momento comunicando la llegada y salida de los turistas que se hospedan en los mismos entregando los números de la central y del supervisor de turno. Durante la presente semana se han recogido 19 parantes haciendo un total en el mes de 96. Intervenciones resaltantes El día domingo 9 de diciembre a horas 16 y 45 personal de serenazgo es alertado por un transeúnte el cual indicó que un sujeto intentó arrebatarle su billetera la cual contenía 300 nuevos soles inmediatamente se comunicó a la central y se realizó el plan cerco por las características que nos brindó el denunciante se logró capturar al sospechoso poniendo la disposición de la comisaría de San Antonio para las investigaciones correspondientes asimismo se apoyó al agraviado para que siente su denuncia charlas al personal se continúa impartiendo charlas al personal del área 3 incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos el buen trato al público en general el orden limpieza la disciplina la actitud que sean proactivos buen trato al público y que hagan buen uso de los recursos logísticos que les brinda la municipalidad de Miraflores asimismo felicitando al personal por sus buenas intervenciones eso es todo desde el momento señor alcalde muy bien muchas gracias alguna como es costumbre alguna intervención con relación a lo mencionado algo resaltante algo que crean que se puede rescatar para las tres áreas estamos todos tranquilos creo que el espíritu prenavideño nos está llevando a estar demasiado tranquilos muy bien señor Valenzuela muchas gracias por su intervención vamos entonces a cerrar lo que son las intervenciones de los tres jefes de área ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna intervención en mesa no habiendo intervenciones en mesa